Gracias. Entonces, en esta función de la regulación con la escuela secundaria, nosotros tomamos tres decisiones que ustedes van a entender, pero seguramente, muy rápidamente, y que tienen que ver con problemas complejos. Uno es el fortalecimiento disciplinar. ¿A qué responde esta necesidad del fortalecimiento disciplinar? Bueno, nosotros teníamos muchos alumnos a los cuales, sobre todo a todas las asignaturas, resultaban muy difíciles y de un saldo muy alto. Y voy a poner un ejemplo que para nosotros fue como paradigma de todo ese espacio de química. Los alumnos que ingresaban a las facultades, que necesitaban química como materia para el ingreso, tenían, digamos, la dificultad de que muchos alumnos, que provenían, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no tenían química en el currículo y no era una química. Entonces, no tenían ni siquiera los cubrimientos de la química y nosotros empezábamos pidiendo una química muy elevada. En biología nos pasó algo similar, en matemáticas, por supuesto, nos pasó algo similar. Pero no solamente en las materias de, digamos, de la ciencia dura, siempre comijar, sino también en materias como historia. Notábamos que había dificultades. Entonces, primera decisión es un fortalecimiento disciplinar, que puede demostrar en concreto como estas discusiones se plazgan en prácticas y en materiales. La otra cuestión fue el fortalecimiento estratégico, y esto es algo que volvimos a la década del 80 en algún sentido, y es, nosotros empezamos a trabajar con estudiantes y después con docentes, comprensión, lectura y comprensión de textos académicos. Digo, nos volví a la década, hubo toda una discusión de pedagogos en su momento que decía que las estrategias por fuera de los contenidos no servían desde el punto de vista didáctico. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo integrar esta cuestión que es como una metodología de estudios, ¿no? Digo, entre comisas, pero con contenidos disciplinos. Entonces, ahí tratamos de hacer un engranaje de articulación también. Pero, de todas maneras, no podríamos dejar dejado la idea de trabajar en el sistema de estrategias de los alumnos para el estudio. Y ahí también armamos, les voy a mostrar un curso propio de los estudios, ¿no? Las acciones con los docentes fueron para iniciar de las matricas y las que hicimos, porque nosotros nos metimos a trabajar con los docentes de escuela médica. Y eso es una decisión fuerte también, porque en la universidad toma una decisión que es política, con lo que se viene, nos hace con cargos. Ese es el alumno que entra. Porque en muchos tiempos, en muchas ocasiones uno dice, bueno, yo como universidad me mantengo acá. Y el nivel, bueno, el chico viene por ese nivel fantástico. Digamos, la escuela media se tiene que acercar con. Y es como una desresponsabilización de un nivel a otro sistema. Nosotros ahí tomamos reflexiones, nos vamos a acercar en la escuela media. Cómo nos acercamos con distintas acciones. Pero mucho tuvo que ver con el trabajo docente, entre docentes universitarios y docentes en la escuela media. Que las tecnologías son instrumentos para cumplir determinados objetivos. Y necesitamos instrumentos para la tecnología. Y ahora les voy a mostrar cuáles armamos. Y una visión relacional que dice que cuando trabajamos en entornos tecnológicos, algo no sucede en nuestra forma de pensar y de actuar. O sea que las tecnologías no son neutras ni inocuas, sino que generan modificaciones en los procesos de aprendizamiento. Entonces, trabajamos también sobre esta visión. Esto un poco lo dije, pero en totalidad, trabajamos con las doce o tres de media en las sedes y acercándonos a las escuelas. Hicimos un trabajo muy fuerte de historias, de fortalecimiento de los tutores. Lo que nos pasaba a todos es decir, bueno, yo no sé acá, me llamo cómo es, o ustedes me dirán. Nosotros estuvimos a decir no a 35 años que vienen de historias, pero las historias surgieron no como clases. El espacio tutorial en el programa de distancia había surgido con la idea de que los estudios no tenían la plantilla sin dudas, entonces era un espacio de consulta. La realidad es que la no lectura y la no participación de los docentes costaron por dar clases, con lo cual las historias se convierten en una clase. Nosotros, nos contaba de esto, porque era contradictorio con lo que es la idea de tutoría que tenía el programa. Nos generaba una contradicción ideológica y decía, bueno, entonces, trabajamos mucho, esto es algo que hay que decir, trabajando es un tema de la función tutoría, la hay que analizar, cuál es la función de un tutor en ese sentido. Entonces, trabajamos con una tipología de clases. Entonces, cómo tendrían que estar, modelizamos un poco, que aunque no somos amas en esa organización, pero sí nos pareció que era necesario frente al caos que había de que cada tutoría y otra cosa. Entonces, en el campus aparecían, en la cafetería, vayan con este tutor, no vayan con los tutores, nos generaba un problema serio, porque nos enterábamos por el campus y por los alumnos que algunos tutores hacían las dos, algunos tutores hacían otros. Entonces, bueno, tratamos de unificar el sistema de tutoría en esto que les digo, ¿no? Por lo menos que la clase de apertura tuviera que ver con el programa, con el objetivo, con una iniciación a la materia, con una clase sí o sí de consulta, con alguna clase que dieran sobre los temas centrales. O sea, fuimos modelizando dos o tres tipos de tutoría y tratamos de que esto se considera. Difícil también porque la cantidad de docentes, digamos, son muchas, son muchas cátedras, cada una con 10 o 12 docentes, con lo cual era identificado. Y el trabajo campus, que ahora sobre esto voy a reflexionar a los demás. Yo soy que aburro un poco, pero quiero dejar clara, cuáles son las políticas de hoy, las que están detrás. ¿Cuáles son las teorías cognitivas? Nosotros, lo que tomamos acá como ideas cognitivas fuertes, si lo van a ver, es que en el campus, sobre todo, que es el trabajo más fuerte que es lo que les voy a mostrar, es cómo dar pistas para la comprensión, cómo un alumno debiera tener algunas pistas para ir entendiendo que es el ingreso a la universidad, en los BICLIN, en el curso de la universidad, generar en cada uno de los contenidos distintas puertas centrales de conocimiento, tomando la idea de la idea, de que uno puede entrar por una imagen, o uno puede entrar por un cuadro, o uno puede entrar por una red conceptual, entonces generando distintas puertas de conocimiento para los alumnos, con una mirada fuerte de disciplinar, porque la UBA tiene una mirada disciplinar, donde los contenidos son contenidos fuertes de investigadores, de docentes, y con la idea de que la tecnología, en el caso de la cognición, es para el enriquecimiento. Esto es, los chicos que cursan el programa no tienen materiales, tienen bibliografía. Esa bibliografía no es un sábado en el campus. Esa bibliografía es un libro, y esos libros tienen que leer. Y entonces, ¿cuál es el valor de un campus en este caso? El valor del campus es que enriquezca, a través de distintas estrategias, lo que se lee y lo que, digamos, se tiene que saber. Se colga un tape para ese artículo, o sea, todo para el enriquecimiento, pero sin dejar de tener la mirada por estar en el libro, ¿no? En el libro o en los textos de autor y de reconocimiento para la universidad. O sea, eres con la editorial que quiere que se hundeba, ¿no? Que ahí no también tenemos un tema político o típico. Una cinta. ¿Imagina que sea una cinta cuando nací a la gente? Yo, antes de tomar estas decisiones, me senté con un docente que estaba haciendo un chat. Yo dije, a ver, yo te miro a ver qué pasa en este chat. Era un chat previo a una examen. Los alumnos ya habían dejado cinco preguntas que él estaba escribiendo a Buenos Días. A la cuarta, yo ya, yo me ponía nerviosos, veía el docente también que me ponía nerviosos, y en un momento, una alumna cita, un auto, cita con los errores fotográficos, y se pone a convertir los errores fotográficos. Bueno, seguían llegando las preguntas, y era, y en un momento, nosotros a secar de los servidores, teníamos unos servidores malos, y me cortó el chat. A los veinte minutos, él recupera el chat, y vemos que todos los alumnos están diciéndole a otras, a una alumna, bárbaro, entonces, decimos, bueno, genial, este proceso leo al profesor, te dile el chat. Entonces, le pide el chat, lo recuperamos, y esa alumna nos dio veinte minutos, lo que el profesor no pudo resolver, bien o mal, le pudo entrar a la página atrás, mirar al autor. Entonces, yo ahí empecé a confundir con los docentes, la idea de qué es un chat, y para cuándo un chat, y menos ante una evaluación, y bueno. Entonces, acá tomamos una decisión que también es política, que es que todos los recursos tecnológicos que estábamos dando, tienen que estar centralizados en el campo. Nada puede hacerse por fuera del campo. Si es un chat, está dentro del campo. Si es un mensaje, está dentro del campo. Si son los materiales fuera de los libros de texto, de la radio, la radio nosotros también la colocamos en el campo. El resto es en el campo. Hicimos algo más. Hicimos que todo el programa UBA 21 esté en el campo. Todos los administrativos, los docentes, los no docentes, digamos, toda la área del programa UBA 21, para que nosotros también usemos el campo como vía de comunicación. Y de alguna manera documentar todo lo que pasaba. ¿Me siguen? Muy interesante fue por eso, ¿no? Porque también los administrativos empezaron a formar parte de este campo. Entonces, estas son las decisiones que tomábamos. No puede haber actividades virtuales por fuera del campo. Todo lo que se hace es el campo. Bueno. Y el primer porcentaje es que lo aplicamos, al menos un recurso. Porque lo que nosotros intentamos, lo que a ustedes quizá no les pase, es mucha resistencia. Porque nosotros instalamos el campo que muchos docentes no queríamos tanto. No queríamos tanto. Querían seguir con el staff. Y decían, no, el mes que está, el mes que está. Tenés que estar dentro del campo. ¿No? Entonces, yo ya me gustó. Gracias. 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 Gracias.